La primera vez que yo escuché Black Metal esta fue mi reacción, no entiendo nada, a eso le llaman cantar y creo que yo sigo sin entender algunas canciones Muchas personas me han pedido y comentado que reaccione a más canciones de Black Metal, así que decidí abrir esta sección en mi canal llamada Reaccionando a Black Metal Vamos a empezar reaccionando a Emperor, banda del Black Metal noruego, miembro del Inner Circle junto a Mayhem, Bursum y Dark Throne Algo que sí quiero mencionar que también quede muy claro es que yo casi no escucho Black Metal, lo que más escucho es Trash, Dead, Heavy Metal tradicional Y claro lo comercial, Metallica, Ozzy, Osbourne, Megadeth, Ramstein y otras bandas que también son comerciales Y de hecho pues hay veces que escucho más Rock que Metal También claro que conozco y he escuchado bandas de Black Metal como Digimod, Venom, Bassery, Dissection y Cradle of Field se le considera Black Metal, que alguien me diga Bueno si Cradle of Field se considera como Black Metal escucho mucho Cradle of Field Y hay una que se llama Necrophobic que a mí me gusta, pero la verdad se podría decir que el Black Metal es uno de los géneros que menos he escuchado Pasando a la reacción la canción se llama I Am The Black Wizard del disco In The Nightside Eclipse La canción inicia con todo, desde el primer momento de entrar toda la banda y de hecho lo que me está gustando, bueno lo que alcancé a percibir Es de que la voz del vocalista es aguda y normalmente en el Black Metal o en los culturales me gustan las voces agudas Me gustó la parte de la guitarra, la guitarra que es aguda, que lleva la parte de la melodía Creo que solamente se escuchaba de un lado, lo escuchaba solamente en un micrófono, mientras que en el otro escuchaba la guitarra rítmica Wow alcancé a escuchar, no sé si eran teclados o sintetizadores y me gustó esa atmósfera que le están dando a la canción Creo que solamente lo van a ocupar en esta parte, no sé si lo van a ocupar más adelante de la canción ¡Gracias! Hay algo que casi no me gusta del Black Metal o creo que por eso no he logrado escuchar más Es que casi los instrumentos, o también a lo mejor puede ser de que ya lleva bastante tiempo de que se grabó como en los 90's Y que no tenía bastante presupuesto, es de que casi no se alcanza a distinguir muy bien las guitarras o la batería Como que todo está junto empalmado, como si fuera un demo Quiero decir que esta canción sí me está gustando Creí que solamente iba a ser como ataque de guitarras y la voz gutural del vocalista Pero sí está teniendo cambios, sí está teniendo cambios en el ritmo de la canción De hecho al momento de usar los sintetizadores o teclados le da otro ambiente, otra atmósfera ¡Gracias! de la letra ni me pregunte no estoy distinguiendo nada no estoy alcanzando a escuchar ninguna palabra que yo diga esto es esto o quiere decir esto o está diciendo tal palabra no solamente estoy escuchando gritos y la verdad no pienso buscar ahorita la letra yo creo que ya después la busco creí que esta banda o esta canción iba a sonar como a Mayhem por ser black metal noruego o sea si tiene esa atmósfera ese espíritu de black metal noruego pero es completamente diferente a Mayhem la ciudad o sea si tiene esa atmósfera es una cosa que me parece que es un día 06-2-4 con un gran de metal noruego Me está gustando mucho la guitarra líder La que hace armonías La que no sé si está vacío en el solo Es una armonía Pero me gustó mucho esa parte Es una canción lenta Yo pensé que va a ser una canción rápida Con ataques de guitarra a toda velocidad Y no, creo que está padre el ritmo que lleva la canción Yo pensé que va a ser una canción rápida La verdad, la verdad sí me gustó ¿Para qué les digo que no? Tampoco es que ahorita yo vaya a escuchar toda la discografía de Emperor, Mayhem, Burst on Dark Throne Creo que no tendría tiempo y no la podré escuchar En lo que va del año Sí me tomaría un poco Y para eso voy a estar haciendo las video reacciones Para que vayas descubriendo más bandas de Black Metal Si este video te gustó, ya sabes qué hacer Te puedes unir a esta comunidad metalera Suscribiéndote al canal y activar la campana de notificaciones Para que cuando yo suba un video YouTube te notifique y tú vayas a verlo Yo soy Alejandro y nos vemos en la siguiente video reacción ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!